Varios sujetos armados atentaron contra un hombre en el cruce de las calles Volcán Canatlán y Juan Carrasco, Colonia Balcones de Huantitán, en Guadalajara. Se informó que el hombre viajaba en su auto cuando de repente le cerraron el paso tres sujetos a bordo de una camioneta, quienes le comenzaron a disparar hasta herirlo en la cabeza, tiro que le provocó la muerte.